El Teatro Tiltil de Navalcarnero 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 Entonces, hablar de un tema tan personal Como es nuestros recuerdos Y tú lo cuentas tan abiertamente a la gente Te fue difícil a la hora de escribirlo Es decir, tuviste por ejemplo altibajos En plan, me cuesta escribir esto Sí, yo partí de un recuerdo muy pequeño, que no la obra en sí es toda de mis recuerdos y a partir de ahí fui creando después los personajes, a partir de una relación de amor fui creando también un pasado que también podía ser común a algunas partes de mi vida y respecto a eso, pues sí, me fue difícil en cuanto a que muchas veces me echaba para atrás o no quería contarlo de esa forma, entonces sí, sí tuve altibajos. Bueno, y en la obra esta de Cajas, ¿tuviste alguna dificultad, ya bien sea a nivel de dirección, de interpretación o de escenografía que tenía las cosas claras y de repente no sale como yo quiero? Sí. ¿Tuviste problemas? Sí, porque al principio tú ves la obra de un modo, ya sea realista o de un modo, entonces la puesta en escena, por supuesto que te cambia pero en cuanto a dirección lo que más me costó fue construir la relación de amor entre Adam y Laura porque partíamos siempre del final, de lo más trágico de la obra o de lo más dramático entonces construir una relación de amor sobre una base de odio en un inicio es lo que más me costó a mí tanto como actriz como directora para el otro actor fue lo que más me costó. Como te he dicho antes, hemos visto una nerea muy cambiada desde que llegaste de Nueva York pero también vemos una evolución muy clara desde que empezaste la universidad y donde estás ahora. ¿Tú te ves, por ejemplo, te veías antes con la capacidad de decir voy a escribir una obra y la voy a dirigir cuando empezaste aquí en la uni? No, no, para nada porque yo creo que él también estaba más insegura o solo más enfocada solo quiero ser actriz e interpretar y aunque me hubiese gustado antes era como no, lo veo imposible y yo esto no lo voy a conseguir y ahora vas viendo más cerca que te tienes que acercar a un futuro profesional entonces todo lo que puedas reunir de lo que te gusta hacer Entonces digamos que la universidad te ha abierto más un abanico de posibilidades y te ha dado herramientas que tú has ido incorporando para hacer el 18 de noviembre un estreno de tu obra Sí, porque te abre no solo la interpretación sino que de una forma más global otras asignaturas que vas aprendiendo y te lleva a hacer otras cosas y otros proyectos No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias!